Hoy es un gran día, es uno de esos días en los que te pasa todo lo bueno del mundo y nada puede salir mal Bueno Voy a mirar como van las cosas por Twitter, a ver Pero, ¿qué es esto? Juanan, no tenías que haberte ido, hemos corregido el examen de Javascript y todo el que no ha estado tiene medio punto menos, tú tenías un 5 ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que lleguéis a alguna parte ahí con todo el ánimo del mundo, con ganas, diciendo Hoy no puede pasar nada malo y justo entonces viene alguien y dice Tengo una noticia mala y una buena Pero, ¿qué hijos de puta? ¿Cómo odio esa frase? Y que llego súper animado a casa y digo ¿Qué habrá para comer? Seguro que hay algo bueno, lentejas Hijas de puta ¿Nunca os ha pasado que lleguéis a casa un fin de semana, que lo tenéis todo libre? No hacéis nada, os rascáis los huevos, estáis todo el puto fin de semana jugando a videoconsolas Y cuando llega el lunes os dicen, vuestros queridos amigos Que sepas que hoy había un examen O mucho peor Que sepas que teníamos que corregir unas actividades muy importantes y que había que hacerlas para hoy O si no, suspende ¿Hijos de puta? Peor aún, ¿no os ha pasado que estáis jugando el Mortal Kombat 9 de la Playstation 3 o de la Xbox? ¿Estáis peleando contra el boss final y os mata? ¿Y os vuelve a matar? ¿Y os vuelve a requete matar? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que os gusta alguien de vuestra escuela? ¿Y que cuando llegáis a casa os enteráis de la fantástica noticia de que un amigo se la ha conseguido y se la ha pillado Y que ahora está saliendo con él? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que intentáis poneros a régimen, os lleváis cerca de 8 horas ahí haciendo ejercicio Y cuando acabáis os pesáis y tenéis incluso más peso que antes? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que lo dais todo por algo y luego cuando alguien os ve hacer esa cosa dice Eres un novato, no vales para nada? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que habéis reservado algo o alguna vez en una tienda Y cuando habéis llegado os han dicho No, no está A lo mejor mañana viene o si no la semana que viene Y vais la semana que viene Y os vuelven a decir No, pues llegará para el mes que viene, lo más seguro ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que estáis jugando al guitarjero o al rock band de cualquier videoconsola Y decís Joder, soy tela de bueno con la guitarra ¿Por qué no comprarme una que seguro que aprendo a tocarla rápido? ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que veis un curso para dibujar manga y decís Joder, tiene que estar facilito, ¿no? Seguro que aprendo a dibujar manga como ninguno Y soy el puto amo y luego puedo vender mis propios cómics ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que os compráis un bolígrafo de esto de los que nunca se le va la tinta? Porque son prácticamente infinitos Y de repente vais a escribir Y no escribe ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que vais a la escuela o vais de excursión o vais a cualquier parte Y decís Joder, pues yo me he traído hoy tres bocadillos que me los voy a comer Y voy a ser el puto amo Se me va a quitar todo el hambre durante horas y horas Y luego cuando vas a la maleta no tienes nada dentro ¡Hija de puta! ¿No os ha pasado nunca que tenéis un día de estos rebeldes Que vais a una tienda y decís Pues me voy a comprar unos cuantos de botes para grafitear por las calles Porque soy el puto amo y soy un rebelde Y de repente cuando vais a pintar en una pared ¿Os dais cuenta de que es laca para el pelo? ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que os habéis comprado unos cascos para escuchar mejor vuestra música Y que a los pocos días uno de los dos lados no funciona? ¡Hijos de puta! ¿No os ha pasado nunca que el amigo del ejemplo anterior queda un día con vosotros Os presenta a la novia y te tienes que quedar de sujeta a velas? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que tenéis un cartel como este de aquí atrás pegado en la puerta Y entra alguien y os interrumpe? ¡Hijo de puta! ¿No os ha pasado nunca que decís Voy a grabar un vídeo y cuando lleváis media hora hablando delante de la cámara Os dais cuenta de que pone en espera y no ha grabado nada? ¡Hija de puta! Por todas estas razones y muchas más Hoy voy a proclamar este día como el día del hijo de puta Pregunta de AlphaGamer16 ¿Qué son las tejitas o a qué equivalen? ¿No sabes qué son las tejitas? Las tejitas son ambrosía Son el fruto de los dioses Es el alimento más bueno que hay sobre la tierra Te da energía, te da vitalidad, te da fuerza Puede servir tanto para comer como para calendario en el instituto Porque total, como me lo voy comiendo día tras día Cuando hay cinco es que hayas acabado la semana Las tejitas son una delicia, son un placer Y si quieres saber qué son las tejitas Aquí tengo unas cuantas Estas son las tejitas Dentro están las apreciadas tejitas También conocidas como guzanitos Solo que son un poquito más grandes ¿Y saben a qué, Chup? Unboxing paquete de tejitas Estos, estos son las tejitas Y están buenísimas Pregunta de Daniel3012 Eh, Juana, ¿me puedes explicar ¿Por qué voy a recibir una patada en los huevos? Te podría explicar por qué ibas a recibir una patada en los huevos Porque es que te la merecías, tío Te íbamos a dar una patada en los huevos Por haberse la dado tú a Dani antes Sin ni siquiera avisarle Y sin embargo Te cagaste en el último momento y no te la pudimos dar Y nos quedamos sin un capítulo para GiframeBlog Que podía habernos dado mucha audiencia En fin Bueno chicos, esto no viene mucho a cuento Pero ya me han preguntado varias veces Que cómo lo hago para grabar los gameplays Si tengo este micrófono de aquí Y no tengo ningún soporte Para hablar por el micrófono Pues os lo voy a explicar ¿Veis esto? Esto de aquí es una funda de prismáticos Aquí adentro están los prismáticos Cogemos el micrófono Y lo ponemos por aquí adentro Dejándolo de tal forma Que quede recto Mirando hacia arriba Ahora simplemente Solo tendríamos que acercar un poco la silla Cada vez que fuéramos a grabar un gameplay Y ya se podría hablar harto y claro Sin problemas Y así es como grabo yo lo gameplay Bueno chicos Lo siento mucho Pero es que tenía una frustración enorme Y tenía que quitarmela como podía Joder Hijos de puta Todo lo malo Me pasa a mí Nos vemos la semana que viene Hasta luego Después apareceremos a las 2 de la madrugada Por allí Por la carretera Acerca del Eroski Y nos parará la policía Y nos dirán Era un domingo la tarde Y fue a los coches de choque